En Valle de Chalcó, Estado de México, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, respondió a José Antonio Míez, candidato de la coalición Todos por México. Rechazó que tenga propiedades no declaradas en su patrimonio, como lo afirmó el candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Y. López Obrador adelantó que este martes va a presentar la escritura de un departamento que le heredó a sus hijos, a través de un juicio realizado luego del fallecimiento de su primera esposa. Le voy a decir a Mir que esos dos departamentos que están juntos, es el departamento donde viví con mi esposa en Copilco. Cuando fallece mi esposa, la mitad de los bienes son para los hijos, la otra mitad para mí. Se hizo un juicio y entró ese departamento en ese juicio y la mitad que me correspondía de los bienes se lo entregué a mis hijos, desde hace diez años. Pero, como va a decir que aparece en el registro público de la propiedad, le mando a decir, de manera respetuosa, que no se haga guaje porque por ese mismo departamento presente una denuncia en contra de un periódico de Estados Unidos. Ese periódico tuvo que retractarse, afirmó. Andrés Manuel López Obrador se refirió a la oferta que le hizo al candidato del PRI durante el debate, de regalarle cualquier propiedad que le demuestre sea de él y no esté en su declaración patrimonial. No quiero parecer pretencioso, pero siempre he salido de la calumnia ileso. Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de esos. Ni modo ternurita, ni modo ternurita, ya no vas a tener departamento. Esto lo quería aclarar, voy mañana a presentar el juicio que se hizo después del fallecimiento de mi esposa y la escritura a nombre de mis hijos, para que quede claro, pero además hay un asunto, porque él dice que estudió derecho, él debe de saber qué es lo que cuenta es el juicio legal, escritura, no el requisito de la propiedad en una oficina pública, aseveró López Obrador. AMLO pidió al candidato del PRI que siga haciendo su lucha por otro lado, lejos de él, con información de Carmen Jaimes, RMT.